¿Por qué Dos peor que uno? Dos peor que uno porque yo lo valgo. Dos peor que uno yo creo que es una de las comedias que resumen un poco todos los estilos y todos los géneros de comedia en uno. Es slapstick, es comedia del absurdo, es comedia inglesa, comedia italiana, comedia del arte. Mezcla un montón de factores para hacerla casi infalible, para enganchar a todo tipo de público al que le guste el género cómico. ¿Qué te engancha a ti esta comedia para haber dicho que sí? A mí me engancha que el personaje es absolutamente maravilloso. Es un pícaro, un vividor, un cara dura muy simpático que es inasequible al desaliento. Y a pesar de que se está pasando canutas, lleva casi dos días sin comer, lleva 32 horas sin probar bocado, está completamente tranquilo, seguro de sí mismo, sabe que va a salir adelante y que va a conseguir volver a encauzar su vida. O sea, que no tiene ningún tipo de drama, ningún tipo de tragedia, no vive la vida desde el punto trágico. Lo vive con mucha normalidad y con mucha simpatía. Y me parece un ejemplo. ¿Es necesario ser un pícaro o ser, en este caso, un vividor para poder sobrevivir a todo este tipo de situaciones? Yo creo que hace falta picardía y hace falta tener mucha vitalidad para afrontar las cosas como las afronta este hombre. Yo creo que si eres una persona un poquito más, a lo mejor, que las cosas pasan por encima de ti o a través de ti y que eres una persona más emotiva, es posible que no consigas solventar estos problemas con tanta alegría. En el caso de este hombre, yo creo que lo consigue a través de eso, de ser, se adapta muy bien a cualquier situación y cual sea el reto que le pongan, se lanza ello con total normalidad y sobre la marcha va improvisando para salir del atolladero de cualquier manera y cualquier excusa es buena. Entonces, también eso le lleva a crear situaciones en las que se complica a sí mismo la vida, porque como no utiliza estrategias ni piensa demasiado sus estrategias, a veces sus estrategias son totalmente rocambolescas y le llevan a los pozos más oscuros de la debacle. Se mete a sí mismo en líos de los que casi no puede salir, pero es muy divertido. Hablamos del montaje y también me gustaría que nos contases qué diferencia hay, si es que ahora las existen, entre ellas, entre el montaje catalán y el montaje que ha sido un hechizo y sigue siendo muy grande. Yo creo que básicamente la diferencia es, en nuestro caso yo creo que contamos con un buen factor, que es el tándem entre Paco Miri y Alexander Herold, que por un lado tenemos a un tipo que te ayuda a dar mucha carne a los personajes, los actores españoles y este tipo de género en España solemos apretarlo mucho, solemos tirar hacia lo histriónico y entonces Alexander Herold lo que ha querido es recoger un poquito, tirar de las riendas y hacer un tipo de interpretación más inglesa, que la comedia pase a pesar de los personajes, a pesar del carácter de los personajes, que tú vivas la situación de verdad y la situación es la que es cómica, un poco es el rollo comedia inglesa y lo bueno de Paco Miri es que es el genio de la mecánica del gag, entonces te da las pautas exactas para que se convierta cualquier momento en una ecuación matemática del gag que lleva a la risa y eso lo vemos claramente en los ensayos. Y después yo creo que también el hecho de contar con gente como Miren Ibarguren, que es una de las actrices cómicas más grandes y jóvenes más grandes de nuestro país y otros cómicos, por ejemplo, como Miner Montel, que para mí ha sido un hallazgo, es un tipo que maneja la comedia gestual como nadie y después todo aderezado con música en directo, yo creo que es como meter en el mismo saco todos los ingredientes para que haya un entretenimiento total. ¿Se puede denominar como una gran comedia musical? No, yo creo que no es una comedia musical porque los momentos musicales no devienen del hecho teatral, no hay una escena en la que de repente hay dos personajes que les pasa algo y eso les hace cantar, como en las comedias musicales. En este caso la música es un aderezo, es una especie de guindas entre escena y escena que ayudan a la mecánica del show porque los cambios de escena son bastante complejos a nivel técnico, entonces si metiéramos cualquier otra cosa como una música grabada, yo creo que bajaría bastante el ritmo. En este caso lo que se utiliza es una banda en directo para hacer momentos musicales que no tienen nada que ver con lo que está pasando en escena, pero que son interpretados a la vez, cada momento musical está interpretado por uno de los actores, entonces cada actor hace su pinito musical, hace un número musical como podría ser el momento musical de Peter Vives que sale de repente montado en un piano y pasa la escena solo como si fuese casi mecánicamente montado en el piano de un lado para otro y sale el hombre tocando ahí, no sé, es como más un artificio que algo que apoya la escena. Decías que una de las cosas por las que me habías dicho que sí a este proyecto era por tu experiencia ya del pasado en Spamalong con Pacomir. Claro. ¿Qué pasó? ¿Dónde nació esa química? Pues yo creo que ellos, yo evidentemente les conocía, me acuerdo que incluso cuando salí de la escuela, poco después de salir de la escuela de La Resada aquí en Madrid, hice un casting para la compañía B de Tricicle y ahí ellos ya yo creo que se quedaron un poco con la copla y después con el tiempo me conocían de algunos trabajos que había hecho en televisión y tal y concretamente yo creo que también me vieron en una obra que hice que se llamaba Los mejores sketches de los Monty Python que estuvimos como cuatro años con bastante éxito por toda España. Entonces, claro, dijeron, bueno, este chaval que hacía de John Cleese en esta comedia que tuvo tanto éxito y tal, pues vamos a intentar y tal, me hicieron un casting para el personaje que hacía John Cleese en Sir Lancelot y los personajes que hacía John Cleese en Spamalong y claro, vieron un tipo alto que manejaba el cuerpo bien y tal y que tenía control de la comedia y dijeron, pues pa'lante. Y la verdad es que ahí, pues todos los personajes fueron muy muy divertidos, conseguimos un nivel de comedia bastante fuerte con el soldado francés, muy irreverente, Sir Lancelot saliendo del armario, el pijuz magnífico, es el gran hechicero y tal, que hablaba con la Z y tal. Entonces, creamos momentos y escenas súper divertidos. Yo creo que ellos se quedaron también muy contentos de mi trabajo y por eso yo creo que me han decidido romper una lonza a mi favor en este sentido. ¿Cómo se consigue ese control de la escena prácticamente si no tienes tiempo casi ni para comer y menos para dormir? Puesto que estás todo el día de aquí para allá, rodaje de televisión, ensayos y ahora a punto de parir. Pues sí, estamos en capilla ya, de hecho quedan escasas horas para que venga el primer público pagando. Pero yo creo que, claro, después de, no sé, yo creo que dos docenas, paso los 25 montajes ya teatrales que he hecho y tal, llevo como casi 20 años encima de los escenarios y digamos que ahora, por fin, después de tantos años, estoy empezando a sentirme a gusto y como que las cosas empiezan a funcionar, toda la experiencia y tal se va poniendo a favor de obra y como que tengo resortes fáciles a los que asirme y a los que agarrarme en muchas de las situaciones. Y por eso también me llaman para hacer bastantes trabajos y gracias a que sigo más o menos una dieta equilibrada, un nivel de sueño más o menos aceptable, tampoco duermo mucho, pero más o menos me da para descansar y que estiro bien y preparo el cuerpo, caliento bien y tal, pues voy aguantando el ritmo. Y lo que te digo, sobre todo es la tranquilidad que la experiencia me ha dado de subirme al escenario y ver qué es lo que tengo que hacer para que las cosas fluyan y funcionen y después ya con el día a día pues vas solventando los problemas grandes y tal, que es... Doce actores, cuatro músicos, Miren, Peter, aquí, presente, y Mara Vascal. Mara Vascal también. Pues Mara Vascal, habíamos coincidido ya anteriormente, hicimos un piloto juntos que después ella continuó con la historia, lo del Jim and Tony, que es lo que están haciendo en Televisión para 4, una serie cómica y tal. Yo ahí hacía un personaje, pero justo me pillaron a mí para... Empezábamos la segunda temporada del Príncipe, la serie de Coronado, y no pudimos estar juntos. Pero ya ahí, en ese... me acuerdo que en ese piloto que hicimos, noté que había bastante química actoral, ¿no? Como que un tipo de comedia bastante afín, es una tía muy ágil cómicamente y muy divertida. Y aquí, pues bueno, interpreta a la persona de la que mi personaje se enamora y la que le hace... le cae loco. Entonces, tenemos escenas bastante divertidas, la verdad. ¿Un solo motivo por el que el espectador, el que te está oyendo, el que te está escuchando, el que te está viendo, no tenga... no se pueda perder dos peor que uno? Pues yo creo que el espectador, no os debéis perder dos peor que uno, porque vais a encontraros todo lo que os gusta en una sola función. O sea, humor del absurdo, si te gusta Gila, te gusta Faimino Cansado, Miura, Poncela, los clásicos del absurdo español, o te gusta el humor de los Monty Python, o te gusta Tricicle... Todo lo que tenéis aquí mezclado y encima con guindas musicales súper divertidas. Vamos, yo creo que es para pasar el rato un entretenimiento infalible.